La Andalucía Digital es un punto de encuentro que lo que hace es aglutinar, concentrar todas las iniciativas de impulso a la economía social y tal dentro de Andalucía, que se desarrolla dentro de la Dirección General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. Aquí se engloban todas las iniciativas destinadas a la sociedad y tal, como he dicho, tanto dirigidas a la ciudadanía, como pueden ser Andalucía Compromiso Digital, Guadalinfo, a empresas, así como de impulso a la sociedad digital en lo que son las administraciones públicas. Desde el contexto del Plaga Andalucía en Mar, he citado tres iniciativas concretas. FIWARE SONG, la que tenemos en colaboración con Telefónica para promover este estándar europeo que facilita el desarrollo de aplicaciones y servicios inteligentes. La iniciativa RADIA, con ese acrónimo con el que queremos poner en marcha una red de agentes para el desarrollo inteligente de Andalucía. Y la última iniciativa que he citado ha sido la de Bootcamp, Campo de Entrenamiento, que es una iniciativa de capacitación dirigida a todos los cargos políticos y técnicos de la administración local, para, digamos, asesorarlo a la hora de definir los planes estratégicos de Ciudad Inteligente. Lo que queremos conseguir es montar una red de alianza comprometida con el desarrollo de la sociedad en Andalucía, sociedad de información, sociedad de la economía digital. Y entonces para eso estamos montando una red de mecenazgos, que son empresas que aportan lo que puedan al proyecto. Se trata de lanzar la red de agentes para el desarrollo inteligente de Andalucía. Es un proyecto que intenta reunir a todos los agentes del ecosistema de innovación y de desarrollo en Andalucía, de forma que el proceso de creación de una estrategia de Ciudad Digital nazca desde la participación. Se van a crear ocho grupos de trabajo en las ocho provincias, que van a reunir a agentes de cada una de ellas, en torno a cada una de ellas se centrará en dos ámbitos estratégicos del mundo smart. Y entonces en torno a ellas generaremos una dinámica para poder alcanzar esa estrategia de forma participativa. Saldetel instrumenta las políticas de impulso y desarrollo de la sociedad de la información, de la Consejería de Empleo, concretamente de la Dirección General de Telecomunicaciones. Y nosotros lo que hacemos básicamente es que por encargo de dicha Dirección General, pues ejecutamos los proyectos dirigidos al impulso y desarrollo de la sociedad de la información en los ámbitos de ciudadanía, empresa, administración local y despliegue de infraestructura. Entiendo que tiene que estar donde están las empresas del sector TIC y donde está la tecnología y donde están las innovaciones. Dentro del marco del mecenazgo, Andalucía Compromiso Digital se pone en contacto con nosotros y nos comentan qué aportación podemos hacer al proyecto. Pensamos que sí, que podemos colaborar dentro de este proyecto, pues, ¿cómo? Con lo que mejor sabemos hacer, dando formación a aquellas personas que lo necesitan y en este caso especialmente a las de voluntariado, porque sí que estamos muy comprometidos con la labor que ellos hacen. Gracias. 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 Gracias.